Buenas tardes, comisionadas y comisionados de la Comisión de Ambiente del Pacto Bicentenario, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del día de hoy, agradeciéndoles de antemano siempre el apoyo, el respaldo y sobre todo la dedicación que le brindan a este Subpacto Bicentenario Cerrando Brechas. Para el día de hoy, vamos a seguir con el desarrollo del cuarto problema de segundo nivel de conservación y el desarrollo de cada uno de los clústeres de tercer nivel, los cuales ustedes desarrollaron en sesiones previas. Siguiendo con los compromisos, se ha dado la verificación del quórum, existiendo tres momentos de verificación del quórum con aprobación de la comisionada presente, la cual validó esta información. Ahora les queremos presentar los contenidos y objetivos de la sesión. Como tal, vamos a trabajar la apertura del desarrollo del problema de segundo nivel de conservación. Ya se han trabajado los aportes de problemas, las revisiones de esto y las propuestas de solución, la clasificación. Se desarrolló también el proceso de agrupación, de vinculación de problemas y soluciones y la aspiración o el trabajo que han desarrollado ustedes de propuesta de cada uno de los clústeres de tercer nivel y problemas dentro del clúster de tercer nivel para luego llegar a los acuerdos que son, luego, baseados dentro de los formatos que ya hemos venido trabajando y ustedes conocen y han trabajado de la mano. En este momento son ocho clústeres de tercer nivel previamente identificados en las sesiones en las cuales se hizo revisión de los mismos. También se va a dar el desarrollo de las devoluciones para sensibilización ambiental y animales silvestres y domésticos. También esperamos contar con las devoluciones durante la sesión por parte del equipo de comisionados, también para contaminación del aire y degradación de bosques. Siguiente. Bien, antes de proyectarles el video, ya es una tradición dentro de la Comisión de Ambiente de compartirles videos informativos, documentativos y, sobre todo, videos que están enmarcados en los temas de desarrollo dentro de la Comisión. Para el día de hoy, al contar con las devoluciones de sensibilización ambiental y animales silvestres y domésticos, hemos enmarcado estos videos, también desde un punto de vista bastante integral, pero también con los aspectos técnicos de regulaciones, aspectos también de cómo hay roles de la sociedad civil y la parte institucional también. Así que iniciamos con sensibilización medioambiental. Reproducimos. Medioambiente es todo aquello que nos rodea, el aire que respiramos, el suelo que pisamos, el agua que bebemos, las plantas, los animales, los microorganismos e incluso nosotros mismos, los seres humanos. Todos interactuamos entre sí, organizándonos en ecosistemas de manera que se mantiene en equilibrio la naturaleza. Un ecosistema puede ser una charca, un río, un cultivo, la dehesa, el monte o un simple tronco de árbol caído. Estos se organizan en grupos funcionales. Hay seres que captan la energía del sol y materiales del medio físico como las plantas y las algas. Otros se dedican a consumir materia y energía, llamados consumidores, como los mamíferos. Y por último, existen los encargados de descomponer y devolver los materiales al suelo, los descomponedores, como las bacterias y los hongos. Todos estos elementos de los ecosistemas, seres vivos y medio físico, intercambian materia y energía. Lo que uno cede es tomado por otro, siempre en cantidades regulares. No hay desperdicio, todo se recupera, se mantiene. Por tanto, el equilibrio ecológico. Cualquier alteración producida de manera natural o por la acción humana, influye en el equilibrio de los ecosistemas. La acción humana consigue alterar estos intercambios, rompiendo los esquemas y balances establecidos por la naturaleza. La energía se pierde, algunos elementos se agotan, otros se acumulan y muchos se desperdician. Todos los factores son importantes. Las especies vivas, la temperatura global de la atmósfera, el agua evaporada en océanos, ríos y lagos, la composición química del aire, los suelos y el agua. Cualquier modificación se traduce en enormes cambios globales que afectan a todos los ecosistemas del planeta. El ser humano se caracteriza por su enorme capacidad para transformar el medio ambiente que le rodea. Esta acción es responsable directa de grandes problemas medioambientales. Nuestras acciones producen problemas que se han intensificado y amenazan no solo a especies vegetales y animales, sino también a la propia especie humana. Uno de los más conocidos es el aumento del efecto invernadero. El dióxido de carbono que se produce en la quema de combustibles derivados del petróleo es el principal responsable del calentamiento global de la atmósfera del planeta. Las superficies arboladas que absorben el exceso de gas en el aire están siendo continuamente reducidas por el hombre, bien por talas indiscriminadas o por incendios forestales. Es la deforestación. Al aumentar la población humana, aumenta la deforestación y, por lo tanto, las emisiones de gases invernaderos. La superficie del planeta se va degradando a través de un fenómeno conocido con el nombre de desertización. Las emisiones de gases también son responsables del agujero de la capa de ozono. El ozono es un gas que se encuentra en las capas altas de la atmósfera y se encarga de filtrar la radiación ultravioleta. Algunos productos contienen gases que destruyen el ozono y aumentan los riesgos de sufrir graves enfermedades por la exposición directa a la luz ultravioleta, como los cánceres de piel. Otros de los graves problemas globales al que nos enfrentamos en la actualidad es el agotamiento de los recursos energéticos. Las principales fuentes energéticas que hemos utilizado hasta ahora proceden de los denominados combustibles fósiles, el petróleo, el carbón y el gas natural. Sus reservas son limitadas y, por tanto, disminuyen a medida que las consumimos. Esta situación amenaza nuestra actual forma de vida. Cada día realizamos acciones que contribuyen a destruir el medio ambiente, dejando grifos abiertos, luces, ordenadores y otros aparatos encendidos, comprando productos dañinos como algunos sprays, detergentes y artículos de limpieza, y no clasificando los productos que producimos en casa para facilitar su reciclaje. También perjudicamos el medio consumiendo más papel, tinta de impresoras y otros productos, manteniendo en nuestras industrias y explotaciones agrarias sistemas que contaminan el agua, el suelo y la atmósfera, como los plásticos agrícolas, abonos o productos fitosanitarios. Para poner remedio a todos estos problemas, la humanidad está tomando conciencia y actúa a varios niveles, político, empresarial e individual. Los gobiernos han venido realizando, en los últimos años, una serie de reuniones de carácter internacional, como la Asterio de Janeiro, Kioto o Johannesburgo, cuyos objetivos son alcanzar compromisos globales en cuanto a reducción de emisiones a la atmósfera, contaminación de las aguas, ritmo de la deforestación y atentados contra la biodiversidad. Estos compromisos se traducen en unas medidas que cada país desarrolla en su territorio a través de leyes y normativas restrictivas para las actividades que dañen el medio ambiente. La educación y la formación, además, están ayudando a conseguir una generación de ciudadanas y ciudadanos libres de actitudes medioambientales negativas. Las empresas están comenzando a utilizar medios que suponen menor consumo de energía, agua y la reducción de los residuos. Estos se recogen en lugares donde pueden ser depositados sin peligro. Los vertidos a las aguas y a la atmósfera son filtrados y tratados para causar el menor daño posible. Los plásticos se reciclan. Los restos de materia orgánica son reutilizados como abonos. Las construcciones son menos agresivas con el medio y empiezan a eliminar sus escombros y residuos de manera conveniente. Cada vez es más habitual la sustitución de energías contaminantes que se agotan con el tiempo por fuentes energéticas renovables como la energía solar, la eólica o los biocombustibles. Los ciudadanos empiezan a clasificar la basura para facilitar su reciclaje. En la compra diaria se evitan productos dañinos con el ozono o con componentes contaminantes para el agua o la atmósfera. Controlamos el gasto energético de calefacciones, refrigeraciones e iluminación. Se reduce el consumo diario en prácticas como la higiene diaria, el fregado de la vajilla o la limpieza. En algunos hogares incluso se dispone de algunas fuentes de energía alternativa como la solar para alguna de las funciones más habituales como calentar el agua. Trasladar estos comportamientos a nuestros lugares de trabajo supone cambiar una serie de actitudes. Para cada actividad profesional existe un código de buenas prácticas ambientales. Todo este proceso implica conocer y detectar los problemas ambientales que genera nuestra actividad laboral a través de revisiones ambientales en la empresa y elaborar y aplicar un plan de actuación basado en el código de buenas prácticas ambientales. De manera que la actividad de las empresas se realice de manera sostenible respetando el entorno en el que actúan. El objetivo del módulo de sensibilización ambiental es promover el uso de este código de buenas prácticas ambientales para cada familia profesional en los programas de formación para el empleo. Esta idea mueve ya a las instituciones públicas y privadas y poco a poco está llegando a los ciudadanos. Cambiando sus actitudes para que nuestras generaciones venideras puedan heredar un medio ambiente sano y protegido. Es el desarrollo sostenible. Muchas gracias por la reproducción. Como ven, está planteada la sensibilización ambiental. En este caso, de la parte medioambiental y se presenta claramente cómo está está proporcionalmente vinculada con la conservación. Es como plantear el hecho de que hay elementos que no pueden estar por separado. Vimos también el abordaje que se le dio a lo que en su momento pensábamos que estaba muy lejos en cuanto a lo que plantea el cambio climático en todas sus proporciones, acciones, clasificaciones y también alcances del mismo. Bien. Antes de darle el espacio para el espacio acostumbrado para los comentarios del video, me gustaría complementarle inmediatamente con el siguiente video que tenemos preparado sobre animales a nivel silvestre y doméstico. El tema del día de hoy es la clasificación de animales. Veremos si estos son domésticos o si son salvajes. Existe a lo largo y ancho de nuestro planeta Tierra miles de especies de animales. Las podemos clasificar de diferente manera, pero esta vez la agruparemos en animal doméstico o animal salvaje. Animales domésticos son aquellos que conviven de manera cercana con el ser humano. Por ejemplo, ellos pasean a su perrito. El perro es un animal que convive con las personas ya que ha sido domesticado. Pero no es el único. ¿Conoces otro animal doméstico? ¿Sí? Bueno, pues acompáñame a ver otros diferentes. Podemos encontrar a un gato, un conejo, a un hámster. Todos ellos, junto con los perros, son animales domésticos, considerados también nuestras mascotas. Y, ¿qué hacemos por ellos? Claro, les damos cariño. Cuidamos de ellos. Los alimentamos, ¿verdad? Exacto. También debemos prestar atención a esto. Hay que tener ciertos cuidados con ellos. Claro, y no hay que olvidar a los animales de granja. Ellos también son animales domésticos. Sí, así es. Los animales de granja conviven con los seres humanos. Han sido domesticados. ¿Puedes observar todos los animales que están aquí? ¿Cuáles reconoces? Podemos ver que hay un cerdito, el caballo, la vaca. Por aquí tenemos a las gallinas, el gallo, algunas ovejas, el burro y hasta un guajolote. ¿Tú reconoces algún otro animal que sea de granja y que no esté aquí? Ahora, pasemos a los animales salvajes o también llamados silvestres. Son lo opuesto a los domésticos, es decir, todos aquellos animales que viven en la naturaleza y sobreviven por sus propios medios, sin tener cercanía con los seres humanos. Vamos, acompáñame a buscar algunos de ellos. Podemos encontrar a un oso, también a un tigre, a un leopardo, un león, hasta un pequeño mapache, las temibles serpientes y allá en lo alto de los árboles unos búhos. Todos estos son ejemplos, pero hay muchos más. Aquí entran todas las especies que no han sido domesticadas. ¿Puedes decirme algún otro animal que sea salvaje? Bueno, esto ha sido todo. Ahora, puedes participar comentando cuál es la diferencia entre los animales domésticos y los salvajes y cuáles son los cuidados que debemos tener con los animales domésticos. Excelente trabajo el día de hoy. Nos vemos. Bien, hemos presentado la clasificación de animales domésticos o salvajes, en el cual también se quería complementar cómo son vistos, su clasificación y también abonar un poco más las cantidades que se encuentran de animales y los tipos de animales también dentro de estas clasificaciones. Un poco para ampliar la mirada al momento de desarrollar el problema dentro del clúster del tercer nivel. Bien, mencionadas, como siempre, el acostumbrado espacio para sus comentarios y aportes. ¿Sabes lo importante del primer video? Fue que te dieron los problemas de contaminación o que afectan el ambiente. Te dieron las soluciones paso a paso y no son tan difíciles. Y lo importante, lo importante, que al final es un desarrollo sostenible. Y tampoco es difícil hacer un desarrollo sostenible. O sea, es lo que te va a mantener el ambiente sano. Económicamente también te va a generar inglesos y sigues cuidando el ambiente. Entonces, para allá debemos ir. Porque el cambio climático está en todas partes y la gente no lo quiere ver. Y por lo menos en nuestras costas se ve clarito, ¿no? Que es una de las formas más fáciles de ver el cambio climático en Panamá. No sé por qué la gente no ve que tenemos que cuidar el ambiente. Y hay consecuencias. Y lo que me gustó del video es que te dieron las soluciones para cada aspecto que estás dañando el ambiente. Y el desarrollo sostenible, que es lo que yo siempre digo, ¿no? Pero hay que enseñarle a la gente que es desarrollo sostenible. Sinceramente. Gracias. Siempre, siempre has mantenido el norte de esa vida de la educación ambiental y también de desarrollo sostenible, como bien lo indicas. Por eso también vimos en la devolución cómo están muy marcados ambos aspectos dentro de la propuesta que enviaste. Y creo que ambos videos caen muy alineados a tus propuestas y sobre todo a todo el trabajo que se ha venido desarrollando y que han venido desarrollando todos los comisionados y comisionadas en la mesa. Bien. Luego del aporte, luego del video que hemos proyectado el día de hoy. Hoy me gustaría que pudiésemos seguir con el desarrollo del asesino. Bien. Bien. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en conservación para la parte regional. En este caso, 65 aportes de problemas y 74 propuestas de solución con las que han venido trabajando. Ya contamos con los acuerdos, la validación y el trabajo realizado dentro de los otros tres problemas a nivel regional de segundo nivel. Deforestación, desechos y limpieza agua. Seguimos. Bien. Dentro de limpieza, dentro de conservación, nos vamos a encontrar 65 aportes y 74 propuestas de solución. A nivel del clúster de nivel 3, vamos a encontrar 8 problemas. Contaminación del aire, degradación de bosques, protección de cuencas, animales silvestres y domésticos, regulaciones ambientales, desarrollo sostenible, sensibilización ambiental y acciones ambientales. Este producto es el trabajo realizado por ustedes, en el cual ya se encuentra clasificado y agrupado dentro del clúster de tercer nivel. Para el día de hoy, vamos a estar trabajando las devociones realizadas previamente para animales silvestres y domésticos y sensibilización ambiental. Seguimos. Bien. Importante el repaso de los pasos para conservación. Vamos a seguir avanzando en la clasificación de los aportes de agua sobre el problema de ambiente. En este caso, específicamente para conservación en la región central. Vamos a agrupar los ítems para priorizar problemas de los aportes ya avanzados. Definir problemas priorizados como primer producto. Vincular propuestas de solución con problemas priorizados. Segundo producto. Cabe destacar que cada uno de estos ítems leídos y señalados hasta este momento ya ustedes los han desarrollado y trabajado. Ahora, luego de la devolución realizada por ustedes, vamos a llegar a propuestas de acuerdos de solución. Seguimos. Bien, reiterando el formato que venimos utilizando en el momento número uno, que es el formador. Seguimos. La dinámica que hemos desarrollado de las propuestas de títulos de acuerdo y que siempre son realizadas por cada uno de ustedes, comisionados y comisionadas. Bien, vamos manos a la obra a trabajar las devoluciones realizadas por ustedes. Nos permite un solo momento para compartir pantalla. Gracias. 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 Bien, comisionada, ¿puede ver la proyección del documento Word del trabajo? Sí, sí se ve. Gracias. Bien. Bien, estamos en desarrollo para conservación de animales silvestres y domésticos. Los problemas identificados fueron recoger animales en las calles, en nuestro ambiente, que hoy en día tenemos que cuidar la fauna, la flora y no deforestar. Cuidado a nuestros animales porque hay mucha cacería indiscriminada. Muchos perros y gatos en la calle se debería de dar más atención a los animales en las calles. Problema. Especie comercial mejor pagada a los pescadores, así como la creación de un subsidio a todos los pescadores que estén debidamente registrados y encuestados. Para ello también debe haber el compromiso constante de los pescadores para vigilar las aguas incluidas en veda. Ello supone la vigilancia de los pescadores a cambio del subsidio. Además del subsidio, el Estado deberá aportar el combustible para la movilización exclusiva de vigilancia. Mientras dura la veda de los pescadores, que solo podrán vigilar las aguas, no podrán pescar ni realizar viajes especiales con el combustible que aporte al Estado. El pescador que se ha sorprendido pescando en la veda o haciendo viajes especiales con el combustible aportado por el Estado perderá el beneficio del subsidio. Además, se enfrentará a las autoridades pertinentes por violar la veda. Resultado esperado. 1. Pesca sostenible 2. Evitar la sobrepesca 3. Asegurar una entrada económica razonable a las personas que dependen del mencionado sector 4. Crear conciencia sobre la conservación de las especies marinas y del medio ambiente 5. Seguridad económica a las familias que dependen del sector de pesca artesanal 6. Economía pesquera sostenible en el área vedada Propuesta de solución 2. Evitar la sobrepesca Micrófono está apagado Sí, disculpen Disculpen, convencional Bien Propuesta de solución Problema. Se sabe que en Guánico existe una playa que es muy concurrida por el tema de la visita y actividad que tienen las tortugas. En una época del año, aunque ya se ha logrado controlar y aumentar la protección de estos animales, hay personas que aún atentan contra ellas, causando grandes daños a la naturaleza. Problema. Solución. Aumentar la seguridad en la playa, así como los castigos a quien atente contra esta y cualquier otra especie. Resultado. Resguardar la vida marina. Siguiente propuesta. Desde Ágora. Tonosí es uno de los pocos lugares del mundo donde una especie de tortuga llega a mirar. Este sitio ubicado en la playa Guánico e Islas Cañas son atractivos para los visitantes, el cual se debe incrementar la docencia de la importancia de la conservación y protección, incluyendo a guardianes de los criaderos de tortugas, así como guardias ecológicos. Siguiente aporte desde Ágora. Extinción de especies en peligro. Se debería adoptar la idea de poner fecha y género para las casas de estas especies en peligro de extinción, reduciendo la desaparición de las mismas. Los organismos encargados de la conservación de toda la fauna en nuestro país deberían crear dichas fechas y multar a quienes desobedezcan la normativa. Este consiste en proteger de los maltratos que se le dan en sus propios hogares o en las calles, habilitando líneas telefónicas para denunciar estos hechos y así brindarles una mejor calidad de vida. También se podría tomar en cuenta hacer albergue para los animales que se encuentran en las calles en mal estado de salud. Bien. Luego de revisar las propuestas de solución y los aportes del problema, cabe resaltar que cada una de ellas cuenta con su respectivo código de Ágora. Además, procedemos al desarrollo de la propuesta de acuerdo para conservación de animales silvestres y domésticos. Como problema, en la región central se cuenta con la problemática de tener muchos animales en la calle sin el cuidado adecuado, además de la casa indiscriminada de la fauna salvaje. ¿Comisionada? 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 Ricardo, no me estoy yo. Correcto. Yo lo pruebo, pero eso no es justo. ¿Y si falta algo para ahí alimentarlo o algo? Bien, en este caso procederíamos, como siempre hacemos, a subirlo. Como siempre se les envía el link donde están subidos los acuerdos y también está en la nube para que siempre cuando termine la sesión pueden verificar, pueden hacer comentarios, pueden enviar las réplicas en caso de que alguno de los comisionados tenga algo que aportar. Entonces, en esas 12 horas que siempre son las que transcurren desde que se envía y se actualiza los formatos, quedaríamos atentos si alguno de los comisionados tendría algún aporte, tendría comentarios, tendría retroalimentación del presente acuerdo. Sí, sí me gustaría realmente que hubiese una retroalimentación o un aporte, porque así lo veo yo, como está ya escrito, ¿no? Pero a veces tú puedes pensar que hay otra forma de escribirlo. Por lo menos yo que te puedo decir que estoy de acuerdo si yo lo escribí, ¿no? O sea, me gustaría realmente si se hubiese algún tipo de... Bueno, estoy de acuerdo, pues, porque hasta que ellos vengan y aporten, entonces... Sí, en este caso, Sabina, como bien he sabido, dentro de las comisiones, dentro de las sesiones, siempre se envía, se les comparte los formatos para que, en este caso, el formador con el acuerdo, para que si tienen algún comentario, feedback, retroalimentación, puedan alimentarlos. Siempre es ese periodo de 12 horas hasta el día siguiente, que se cumple y se complementa en caso de que ellos tengan algún comentario. Ok. Bien, gracias, Sabina. Procedo. Bueno, al revisar las propuestas de solución regionales, se encontraron propuestas como controlar y aumentar la protección de estos animales, castigos a quien atente contra esta y cualquier otra especie, incrementar la docencia de la importancia de la conservación y protección, extinción de especies en peligro, extinción de especies en peligro, y se debería adoptar la idea de poner regulaciones para la caza de estas especies en peligro de extinción, proteger de los maltratos que se le dan a los animales en sus propios hogares o en las calles, habilitando líneas telefónicas para denunciar estos hechos. Yo creo que repetición de extinción de especies, pero extinción de especies en peligro, a Dota le debe poner regulaciones para la caza, ajá, hay repetición ahí, de estas especies, ajá. Bien. Exactamente, ajá. Quedaría así, de manera extinción de especies en peligro y se debería adoptar la idea de poner regulaciones. Para la caza de estas especies, ¿bien? Sí, así mismo. Gracias. Proteger de los maltratos que se le dan a los animales en sus propios hogares o en las calles, habilitando líneas telefónicas para denunciar estos hechos. No sé si se eliminará habilitando líneas telefónicas, porque eso sería como un tipo de solución. Bien. Como, igual como el complemento, no estaría mal, pero. Ok. Sí sé que está dentro de la propuesta de solución. Si deseas, podemos suprimirlo, eliminarlo, porque dentro de la propuesta de solución aparece. Eso es lo que a veces a mí me complica un poquitito. Si está una solución, uno no, porque ahí son propuestas, uno no los debe poner. En el caso este, Sabina, entiendo dónde está tu confusión. Lo que pasa es que, como habla de dos puntos, uno, proteger de los maltratos que se le dan a los animales en sus propios hogares o en las calles. Imagino que la confusión era porque dentro de la propuesta de solución dentro de Ágora, hablaban sobre líneas telefónicas para denunciar estos hechos. Ajá. Pero tú lo desarrollaste dentro de la propuesta de solución. Sí, sí, porque lo que pasa es que dentro de la ley está eso. Están las líneas telefónicas, el bienestar animal. O sea, todo lo tenemos como yo siempre lo digo. O sea, están las líneas habilitadas, inclusibles. O sea, yo creo que no es necesario como ponerlas porque está dentro de... Yo las veo ahí como si hubiera sido un problema que no está resuelto y realmente sí lo tenemos. Correcto. Correcto. ¿Deseas que lo dejemos hasta hogares? ¿Ves que lo tengo subrayado? ¿Se suprime esa parte de ahí? Hasta... Disculpadela. Por todos los maltratos que se dan a los animales en sus propios hogares. Yo creo que sí. Bien. Yo creo que lo dejemos hasta en las calles. Ok. Procedo. Porque no es solamente habilitando líneas de teléfono. Y pareciera que nada más tenemos como esa opción. Correcto. Correcto. Se habita. Bien. Procedo. La Comisión de Ambientes de la Región Central acuerda capacitar continuamente a los clubes de cazas deportivas sobre especies silvestres con valores cinegéticos, complementando con facilitar información sobre los ciclos de vida de las especies protegidas y las épocas aptas para el desarrollo de prácticas deportivas. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es eso de la veda? Una de las personas mencionó que se le ofreciera fecha, hora, eso. Es eso. Correcto. Correcto. Incluso hay algo, hay algo, hay algo importante y que creo que sería bueno ampliar acá dentro de la ley 39 del 2005. Hay un apartado que habla claramente sobre un cuadro elaborado por la autoridad respectiva que contiene las especies de fauna silvestre autorizadas para cazar. Ajá, yo lo vi. Y las fechas en las cuales la casa es permitida, teniendo en cuenta que el cinegético como tal es ese de la casa o todo lo que está proporcionalmente relacionado con la casa. Así mismo. Yo también vi cuáles son las especies que tenían ya veda y tenían fecha y todo. Me llamó mucho la atención. Correcto. Ajá, o sea, como que no se respeta la ley, pero la ley existe y está bien determinada cuáles son las especies y qué época. Correcto. La ley tal cual, además de que lo contempla, abanica perfectamente cuáles son los topes, fechas, tipos, cómo, con quiénes y hasta quiénes deberían dar ese seguimiento como tal. De verdad que la ley está muy específica. Disculpa, no sé si ibas a decir algo más, Sabina. No, no, así mismo. Bien. ¿Queda aprobado esta primera propuesta de solución? Sí. Gracias, Sabina. Por mí, sí. Gracias, Sabina. Bien. Pero ves, Sabina, que aunque ya esté elaborada y todo, siempre hay detalles, siempre hay cómo ampliar, complementar. En el mismo ejercicio como tal. Por eso la importancia de esta revisión como tal. Siempre es fundamental. Sí, sí, claro. Porque como que aquí la mente se le abre a uno. Y cuando uno lo está haciendo solo y que algunas veces es más difícil, ¿no? Comprendemos. No te preocupes, Sabina. Para eso estamos y con mucho gusto todo el equipo. Bien. Concurso Acuáticos. Sí, es mi ambiente. El Ministerio de Salud. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Bien. Aquí sería mi ambiente, ¿cierto? Mi ambiente, sí. Mi ambiente. Gobiernos locales, las organizaciones civiles, la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Judicial. Bien. La Dirección de Investigación Judicial sería de la Policía, del Ministerio Público, del órgano judicial. No, es la que tiene que poner las multas. Porque yo tengo entendido que en un momento de maltrato es judicial. Eso tiene que ir al Ministerio de Gobierno. Es que tienen ellos, ¿no? Es judicial. Dirección de Investigación Judicial. Eso lo hace un juez de paz. ¿Ahora cómo se llaman los jueces estos? Sí, jueces de paz. Ajá. Eso es judicial, ¿no? Correcto. Ajá. Ok, permíteme, con la aclaración de esas decisiones judiciales. Como tal, ellos, los jueces de paz también hacen el rol de mediadores, ¿no? Sí. Pero yo no sé si se llama Dirección de Investigación Judicial. Ya me encuentro buscándolo. Ah, gracias. Bien, cito de inmediato. Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional. Aquí está. Ajá. Así es. Es de la policía. Bien. Permíteme un momento. Mira cuánto están protegidos realmente los animales domésticos. Correcto. Sí. Por protección. De verdad que está muy bien establecido. Ajá. Te consulto algo. Sería Policía Nacional. Dirección de Investigación Judicial. Ajá. Exactamente. Así es. Con la dirección de la investigación judicial. Ok. Los gobiernos locales, los corregidores, los inspectores municipales, mi ambiente. Ok. Lo pongo aquí en azul para saber que hubo adecuaciones. La autoridad de los recursos acuáticos. ¿Se deja como tal? ¿O se puede poner la sigla también? Ahora sí, porque hay una, una de las propuestas habló del pargo. Entonces, por eso hay que incluir al ARAP, porque el ARAP tiene todas las regulaciones para regular lo que es pesca. ¿Esto? Ellos regulan específicamente algo de, de, en pesca. Bien. Sí, son los que tienen que hacer las vedas y todo, y las investigaciones. Sí. Los, los regidores, los inspectores municipales. Aquí hay algunas que podemos suprimirla, la de los. Si te parece. Yo no sé si pone, si pone gobiernos locales o poner municipales. O sea, yo quería que se involucrara, era en los municipios. Bien, pueden ser gobiernos locales como tal. Ok. Se puede, se puede eliminar inspectores municipales porque ahí entonces incluye los gobiernos locales, ¿no? Incluye municipios. Bien. Suprimo, eh, inspectores municipales para que lo, entonces, gobiernos locales. Sí. Bien. Un momento. No lo pongo en rojo porque fue para, para eliminar, por eso no va a aparecer en rojo acá. Ajá. Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Bien. Eh, Ricardo, una duda. Correcto. Cuando pusiste Policía Nacional Dirección de, ellos tienen es la Dirección de Investigación Policial. Eh, bien. Acá me aparece. Policía Nacional Dirección de Investigación Judicial. Judicial. Y la, ok. Y la de IJ es la que acá en Santiago está al lado de la, del IPOT. Sí, correcto. Por eso, eh, busqué y me dice acá, Dirección de Investigación Judicial pertenece a Policía Nacional de Panamá. Yo también lo veía de, de diferentes formas, pero, bueno, por eso, te agradezco el, la observación también para deslindar o ser más preciso, por eso hicimos la búsqueda del mismo. De todas maneras, cuando los comisionados lo vean, si hay alguno que tiene alguna observación o retroalimentación, también va a ser de mucho, mucho, mucho provecho. Y, mira, yo también no sabía que ellos estaban involucrados en la protección de animales domésticos y es muy interesante, ¿no? Sí. Yo me imagino que ni ellos saben, o sea, ni ellos mismos saben que ellos están involucrados en la protección de, de, del bienestar animal. Un policía cualquiera te puede, puede ir y ver y llamar. Bueno, de hecho, casi son ellos los que siempre van y rescatan. Ante cualquier llamada o siempre hay un acompañamiento dentro de la componente interinstitucional, siempre, de verdad. Sí, 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 cierto. Ellos siempre van, sí, sí, cierto. Bien. Procedo a leer. Garantizar la seguridad, el bienestar de los animales domésticos y el cumplimiento de las leyes de protección animal mediante programas y proyectos de bienestar de los animales con el apoyo de los gobiernos locales, organizaciones civiles, policía nacional, con la dirección de investigación judicial. Puedes borrar con regidores también porque ellos están dentro de, del gobierno local. Correcto. Y ahora en jueces. En jueces de paz. Ajá, exactamente son jueces de paz. Mi ambiente, ARAP, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Aprobado, comisionada. Aprobado. Aprobado, gracias. Procedo. Hacer cumplir la ley 70 del 12 de octubre del 2012. Que protege a los animales domésticos. Esto tiene libertades que tienen derecho a ser protegida. Además de la ley 24 en 1995 y por la ley 39 del 2005. Las cuales determinan las especies animales cuya casa es permitida. También los periodos de veda. El límite de presa según la especie. Y los días en que estas no pueden ser capturadas. Esa es la ley 39 que estabas hablando, ¿no? Está todo bien definido. Definido, definido. Y la otra ley 24 es la de los domésticos, ¿no? Perdón. Ahí están las tres que involucran los... La 70 como tal, incluso, habla entre algunos de sus artículos. Habla claramente sobre la constitución de falta o delitos contra los animales domésticos. Ajá. Habla hasta de las conductas. Hasta partes que habla en todo el universo que plantea de cómo mantener a un animal doméstico. Así es. Bien. La ley 24. Ajá. Bien. Sí, la 24 es la que establece... Es la que establece la vida silvestre como patrimonio del país, ¿no? El patrimonio del país de Panamá. Ahí es protección. Correcto. Yo no sé si se puede eliminar las libertades. O sea, en el sentido era que ahí estaban... Espérate un momentito. Sí, claro que sí. Permiso, permiso. Propio. Aló. Sí, mamita, estoy en una reunión. Te llamo más tarde. Chao. Bueno, chao. Disculpen que era importante que contestara. No te preocupes. Ya. Se puede eliminar cuáles son las libertades. Porque era de que cuidado, protección. Ahí dice, esto tiene libertades que tienen derecho a ser protegidos. Porque ya está la ley y en la ley lo dice. Ok. Comienza a cumplir la ley 70 al 12 de octubre que protege los animales domésticos. Yo pienso que se puede dejar que se protege los animales domésticos. O sea, para mí es importante que se quede los animales, porque así yo sé que se refiere a eso. Y esto tiene libertades que tienen derecho a ser protegidos. Ahí se puede eliminar eso. Bien. Perfecto. Porque si alguien no, alguien desconoce la ley, pues ya puede ir directamente a animales domésticos y le va a salir la ley, ¿no? Como yo la desconocía. Pero te la sabes muy bien, Sabina, veo. Ok, permíteme un momento. Voy a pasar directamente a eliminarlo. Pero podemos echar hacia atrás por cualquiera cosa, ¿sí? Procedo. Ahí está. 24 de 1995. 30 del 2005. Bien. Hacer cumplir la ley 70 del 12 de octubre del 2012 que protege a los animales domésticos. Además, la ley del 24. Ley. Ley 24 de 1995. Por la ley. Y la ley debe ser por. Yo lo que quería decir que las tres leyes se deben hacer cumplir. O sea, las tres. Por eso, pero no sabía cómo enfocarlo. Por eso lo puse así. Hacer cumplir la ley 70 que protege a los animales domésticos. Y después venía la ley 24 y la ley 39. O sea, como yo que ponerla. Pero cada una es diferente, ¿no? ¿Puedo hacer algunos cambios? Adecuación. Sí, sí, sí. Una adecuación. Bien. Hacer cumplir la ley 70 del 12 de octubre del 2012. Ajá. Que protege a los animales domésticos. Ajá. La ley 24 de 1995. Ajá. Y la ley 35 de 2005, las cuales determinan las especies, ¿cierto? Ajá. Es que no sé si era que la ley 24, la ley 39 reemplazaba la ley 24. No, son tres leyes diferentes, ¿cierto? Son tres leyes diferentes, ¿cierto? Son tres leyes diferentes, ajá. Son tres leyes diferentes. Porque incluso la ley 29 es la que habla hasta del abordaje del calendario cinegético y la 24 habla sobre el tema del patrimonio de la fauna silvestre. Así mismo es. Perfecto. Porque yo quería hacer eso. O sea, hay una propuesta que hablaba directamente de la veda, de la fecha. Bueno, esa es la 39. Eso es. Y la de protección general para animales general, entonces la 24. Perfecto. Gracias, Sabina. Procedo a leer nuevamente. Hacer cumplir la ley 70 del 12 de octubre del 2012 que protege a los animales domésticos. La ley 24 del 1995 y la ley 39 del 2005, las cuales determinan las especies de animales cuya caza es permitida. También los periodos de veda, el límite de presas según la especie y los días en que éstas no pueden ser capturadas. Así mismito. Sobre todo el señor de la solución esta de Pargo, él decía que pusiéramos fecha, lugar, tamaño. Pero si todo está ahí, ¿no? Podemos hacer incluso yo tengo aquí las leyes que antes de entrar, sabes que siempre hacemos el ejercicio, todo el equipo de ver si hay devoluciones como tal, tiempo y periodo posible de buscar también complementar y entre los artículos. Luego, luego el artículo 2 habla del artículo 43 de la ley 24 del 1995. Plantea los animales, las piezas, las partes, los productos o subproductos de los ejemplares cazados o capturados en contravención a lo dispuesto en la presente ley. Independientemente de la sanción penal que corresponda, serán decomisados por la Autoridad Nacional del Ambiente. Ahora, mi misterio del ambiente. Las armas permitidas y los instrumentos prohibidos que se encuentren en posesión de los cazadores al momento de estas contravenciones serán retenidos y puestos a órdenes de la autoridad competente. El artículo 3 se adiciona el artículo 47 a a la ley 24 de 1995. Artículo 47 a El propietario de una finca privada que haya sido declarado como coto de caza será responsable del manejo, regulación y control del inventario de las especies en su propiedad y estará obligado a presentar un informe anual que incluya toda la información que exija la Autoridad Nacional del Ambiente mediante reglamento. Con el objeto de certificar la información suministrada, la Autoridad Nacional del Ambiente podrá inspeccionar en cualquier momento los cotos de causa ubicados en una finca privada. El artículo 40, el artículo 4, el artículo 48 de la ley 24 de 1995 queda así. Artículo 48, salvo las excepciones contempladas en la legislación vigente, se prohíbe la caza en áreas protegidas, zonas pobladas, lugares que se encuentren a menos de mil metros a la redonda de zonas pobladas y servidumbres de paso. Artículo 5, se adiciona el artículo 48 a la ley 24 de 1995 así. Artículo 48 a. Se prohíbe la caza en fincas privadas sin la autorización por escrito del propietario del inmueble. Los propietarios de fincas privadas que deseen declarar su propiedad como un coto de caza en donde prosperan especies nativas a través de sitios de reproducción o repoblación controlados deberán solicitar a la Autoridad Nacional del Ambiente que extienda los permisos específicos para tales efectos, los cuales serán emitidos de conformidad con las reglamentaciones que para costos de caza establezcan dicha autoridad. El artículo 6, el artículo 52 de la ley 24 de 1995 queda así. Artículo 52, para obtener los permisos de caza deportiva, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos. Artículo 53, ser mayor de edad, estar inscrito en alguna asociación o club de caza deportiva legalmente constituido en la República de Panamá, poseer licencia de portar armas de fuego vigente, pagar 100 balboas anuales si se trata de animales nacionales y extranjeros residentes, y 200 balboas anuales si se trata de extranjeros, hasta tanto la Autoridad Nacional del Ambiente, mi ambiente, establezca las reglamentaciones correspondientes. Cinco, presentar paz y salvo de la Autoridad Nacional del Ambiente. Los extranjeros deberán aportar además de los requisitos antes señalados, una certificación expedida por la Dirección Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia, en la que conste el periodo de su estadía en la República de Panamá. Bien, procedo a regresar al documento web. Bien, quedando de la siguiente manera, hacer cumplir la Ley 70 del 12 de octubre del 2012, que protege a los animales domésticos, la Ley 24 de 1995 y la Ley 39 de 2005, las cuales determinan las especies de animales cuya casa es permitida, también los periodos de vera, el límite de prensa según la especie, y los días en que éstas no pueden ser capturadas. Así mismo es. Ahí están los domésticos y los salvajes. Están a mí, correcto. Por eso es importante también hacer la citación, el hacer el citara, o el ejercicio que acabamos de hacer, algunos de los aspectos articulados y también los complementados dentro de la ley. Y están involucrados dentro de las propuestas que ellos estaban pidiendo mayor sanción o que se cumplieran las leyes. Era muy marcado lo que hablaban del cumplimiento de leyes y las palabras cumplimiento de leyes, regulación y la parte de sanciones. Aparecía muy... ¿Aprobado? Aprobado. Gracias, comisionada. Bien. Educar a la población sobre la propiedad responsable de mascotas, que todos los animales serán tratados con respeto y amabilidad con el apoyo a fundaciones veterinarios y voluntarios. Ahí no sabía cómo ponerlo. O sea, que sea los... ¿Cómo te digo? Hay un código de cómo tratar a las mascotas. Correcto. Lo resumí en respeto y amabilidad. Perfecto. Porque hay un código en el cual tú tienes que... O sea, tienes que ser responsable al tratar a tus mascotas. Bueno. Tiempo. Comprendo. Permíteme un momento. En la parte... En esta parte, Sabina, educar a la población sobre la propiedad responsable. ¿Había algo específico que querías referirte? No, nada más de saber que tienen que tratar las mascotas dentro de los códigos de tratarlas. O sea, tratados con respeto y amabilidad como por apoyo de fundaciones, veterinarios, voluntarios. Bien. So, en el caso de la propiedad responsable, es la parte que no... No sé si es la palabra o si había algo más que añadir. Porque habla sobre educación a la población sobre la propiedad responsable. O sobre... O si era... Sobre la propia responsabilidad o si era... No, no, sí. Es la propia... O sea, la responsabilidad de tener mascotas. Es eso. Ajá. Sí. La propiedad. Ajá. Sobre la responsabilidad... Podría... Sobre la responsabilidad de tener mascotas. Correcto. Sobre la... Respon... Permítame un momento. Sí. Por eso dice propiedad. Porque como que estudia, pues... la responsabilidad de tener... Sobre la responsabilidad... Posibilidad... De tener... Cuando una... Cuando te pertenece una mascota o tú eres el dueño de esa mascota. Adecúo en base a lo que me acabas de decir. Bien. Educar a la población sobre la responsabilidad de tener... Mascotas y que todos los animales serán tratados con respeto y amabilidad con el apoyo de fundaciones veterinarios y voluntarios. Puedo... Puedo hacerte una consulta. En el caso de fundaciones se deja abierto veterinarios. Son fundaciones que más se dedican al cuidado de estos animales. Ok. Pero no sé si en el interior... Sí, ¿verdad? En el interior son las mismas. Fundaciones de protección de animales. Sí, como tal fundaciones tiene en su mayoría... Bueno, depende también de su... de sus estatutos como tal. Pero siempre las presencias son nacionales porque como están constituidas en la República de Panamá. Ajá. Bien. Con el apoyo de fundaciones veterinarios y voluntarios. Bien. Consulto Sabina se agrega el propiedad responsable se elimina la B que está en rojo y se agrega la I. Sí, pero educar la población sobre la responsabilidad de tener... Mascotas. Mascotas y que a todos los animales serán tratados con rapero. Sí, sí, me parece bien eliminar eso y... Aquí era en rojo. Ahora sí. Espérate un momentito que se me está descargando. No te preocupes. Tómate tu tiempo. Tranquila, esa vida. Gracias. Es que me tuve que mudar del lugar donde siempre estoy. Y entonces ando como media enredada porque no es el lugar donde siempre me quedo. Estoy en el cuarto, en el futuro cuarto de mi nieto. Sí. Ricardo, no sé... Qué bueno, disculpa, acabo de darme cuenta que tenía el micrófono. Sí. Qué bueno, estás semiestrenando cuarto. Sí, sí. Lo que pasa es que mis hijos tienen una actividad allá en el donde siempre estoy y ahora di que bueno, mami, vete para el cuarto del bebé. Estamos estrenando muy bien. Estrenando cuarto. Bien. Gabina, procedo entonces a eliminar propiedad responsable y pongo en negro. Bien. Educar a la población sobre la responsabilidad de tener mascotas y que todos los animales se la han tratado con respeto y amabilidad con el apoyo a fundaciones, veterinarios y voluntarios. Ajá. ¿Se aprueba? Sí. Bien. ¿Hacer una campaña masiva en radio, televisión, medios digitales y vallas para que la gente conozca tanto de las responsabilidades con sus mascotas y de las sesiones en que incurriría si no sigue las leyes vigentes? Yo creo que eso sinceramente sí hace falta porque la gente desconoce, sobre todo en el interior. El interior cuando no quieres un perro es que ya lo mandan a matar y entonces eso como que wow, eso y quizás la persona lo hace por desconocimiento o si está enfermo no lo lleva al veterinario y sino que lo manda a sacrificar. Y entonces él desconoce que eso es un delito sobre todo la gente la gente bien del interior. Comprendo, correcto. O los abandona señora Sabina. También los abandona y ese también es otro delito en vez de mandarlo a que lo adopten o y pero yo yo pienso que es por desconocimiento. Correcto. Correcto. Por eso es importante como comenta y hace en la propuesta una campaña masiva para que la gente conozca tanto la responsabilidad con sus mascotas conozca de la responsabilidad con sus mascotas y de las acciones en que incurrirían si no sigue las leyes vigentes. Ajá. Porque la ley está clarita. Perfecto. Permites bien. Yo volví a repetir esa ley la ley 24 la ley 24 da un momento sí acá arriba está acá está planteado hacer correcto lo que pasa es que puse cuál era la ley para recordarme la 24 es la que establece la lección de vida sirvente la cual regula la caza y la pesca o sea no sé si lo se le quiere agregar arriba pero también era para mí a veces se me olvida qué es lo que la ley bien pero en este caso podemos ver aquí permíteme Sabina creo que ahí se ve ah sí sí está abajo es que está acá la ley 24 aquí está sí 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 y es la de la caza ok la que se puede eliminar era para mí para saber qué era lo que era la ley 24 incluso si deseas podemos hay 24 bájalo un poquito para ver ah ya la establece la legislación de vida sirvestre la cual regula la caza y la pesca correcto ajá metemos un momento sí porque la 24 es la que regula pero la otra es la que dice cuándo es la veda pero lo mismo correcto correcto ya acá está la ley 24 por la cual se establece la legislación de la vida sirvestre en la república de panamá de panamá y se dictan otras disposiciones el artículo 1 la presente ley establece la presente ley establece que la vida sirvestre es parte del patrimonio natural de panamá y declara de dominio público su protección conservación restauración investigación manejo y desarrollo de los recursos genéticos así como especies razas y variedades de la vida sirvestre para beneficio y salvaguardia de los ecosistemas naturales incluyendo aquellas especies y variedades introducidas en el país y que en su proceso de adaptación hayan sufrido cambios genéticos en los diferentes ecosistemas son objetivos antes conservación prevención todo o sea ahí está clarito correcto y mira que el artículo 2 lo deja como tú acabas de mencionarlo son objetivos en la presente ley regular la conservación de la vida sirvestre que dentro del problema de segundo nivel que es conservación el clúster de tercer nivel habla sobre el tema de animales como tal y ves como les marca la ley de bien y veo en tu propuesta tú citas claramente la parte de regulación desde la conservación de los animales así es bien dice lo siguiente regular la conservación de la vida sirvestre sus diferentes componentes elementos categorías y manifestaciones fortalecer la estructura administrativa de la autoridad competente en materia de vida sirvestre ampliando su ámbito de competencia crear los mecanismos de financiamiento para el cumplimiento de estos objetivos fomentar la participación local en la administración y manejo de la vida sirvestre proporcionando las facilidades y recursos para ello impulsar y regular la investigación sobre la vida sirvestre promover y regular toda la forma de conservación en sitio y ex situ del recurso regular la recolección extracción comercialización explotación tráfico y en general todo tipo de aprovechamiento de la vida sirvestre sus productos y subproductos regular la caza y la pesca en todo el territorio nacional coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el estado en los tratados internacionales relativo a la conservación de la vida sirvestre desarrollando sus preceptos para su correcta aplicación establecer sanciones para las acciones que infringan las disposiciones relativas a la vida sirvestre determinar la responsabilidad civil y administrativa por el daño causado a la vida sirvestre establecer el procedimiento judicial y administrativo y designar los tribunales competentes en esta materia desarrollar y promover la actividad de educación ambiental y su extensión en lo referente a la conservación de la vida sirvestre capítulo 2 de las definiciones artículo 3 para los efectos de la presente ley se establecen las siguientes definiciones jurídicas acción pública ambiental el año fiscal el dominio público el interés difuso el interés social el patrimonio de la nación los terrenos nacionales y el trabajo comunitario bien permiten un momento para buscar creo que era la disposición anterior que hablaba sobre bien procedemos a regresar al Word bien Sabina en este caso entiendo que sería para eliminar donde dice hacer cumplir la ley 24 o es aparte el hacer cumplir la ley a la propuesta de que está arriba no 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 yo creo que me puedes poner el yo creo que era para mí para saber que era la ley 24 porque arriba estoy diciendo que regule la casa y todo entonces era como un cintillo que yo tenía ahí para que no se me olvidara y luego no lo igual que cuando lo estábamos discutiendo saber específicamente a qué se refería yo creo que podemos eliminar lo de abajo lo de abajo bien procedo a eliminarlo y necesito entonces revisar en el que hace un momento estábamos desarrollando yo todavía estoy viendo la ley vale estás viendo la ley acuérdate que yo tengo que esperar un ratito ya estás en el en el Word sí estoy en el Word en este momento no importa aquí ella llega un ratito no pero te espero para que podamos hacer la revisión lo puedes leer ok hacer una campaña masiva en radio televisión medios digitales y vayas para que la gente conozca tanto de las responsabilidades con sus mascotas o con sus mascotas con sus mascotas bien y de las sanciones en que incurriría si no sigue las leyes vigentes así es aprobado aprobado gracias y ahora regreso a leer nuevamente la que ya se había aprobado pero solamente para hacer el reitero de que ya está incluida la ley 24 hacer cumplir la ley 70 del 12 de octubre del 2012 que protege a los animales domésticos la ley 24 de 1995 y la ley 39 de 2005 las cuales determinan las especies animales cuya casa es permitida también los periodos de veda el límite de presas según la especie y lo diga es que en estas no pueden ser capturadas ajá bien procedo ahora si lo veo el demora pero llega no he arreglado eso bien establecer una coordinación interinstitucional para prevenir y enfrentar la caza furtiva y el tráfico ilícito de especies protegidas fauna hay que eliminar la fauna era la especie protegida de animales ajá ajá con los apoyos los apoyos ok permíteme solamente de mi ambiente el ministerio de desarrollo pero elimina el verdad correcto mi ambiente ministerio de desarrollo precuario elimino el el del ministerio público también ya listo ministerio público la autoridad autoridad nacional de aduanas servicio nacional aeronaval ajá y los cuerpos de seguridad y defensa del país no sé si pone policía y es que no sabía cómo agregarlos porque puede ser bomberos policía ok los cuerpos de seguridad y defensa del país ajá porque es tráfico ilícito correcto en este caso el consulto no por favor coméntanos Sabina si es que se da muy muy seguido sinceramente sobre todo en nuestra frontera ya sea de Darien o Costa Rica entonces está involucrado el servicio nacional aeronaval el cómo se llama el que está en Darien la policía en Afrón en Afrón pero también entonces está la policía de de la frontera de Costa Rica y Panamá que comprendo ya la policía nacional bien Ledia Sabina disculpa en este caso hay dos hay dos formas de verlo bien puedes citarlo como policía nacional en este caso por orden de desarrollo sería entonces ministerio público autoridad nacional de aduanas ahí termina la parte de ministerios como tal luego en este caso si vas a agregar policía nacional dame un momento para ponerlo en para irlo viendo en el ejercicio policía nacional servicio servicio nacional aeronaval y la parte que tendría que consultarte es si dejo también y los cuerpos de seguridad y defensa del país no ya había se puede eliminar porque está la policía nacional correcto ok ok permitúme un momento bien lesbia dígame ok hagamos algo déjame hacerle primero la consulta a sabina y te comento para cuando hagamos el para cuando se capture la información ok bien sabina por una parte está el servicio nacional aeronaval y por otro lado también está el servicio nacional de frontera que es en afro que es uno es el servicio nacional aeronaval es el senan y por otro lado está el senafron son son dos diferentes cada uno tiene un mandato diferente pero están involucrados dentro de quien de la policía nacional no son bien si son estamentos son estamentos que acompañan a todo el proceso de seguridad del país en este caso si lo vas a citar habría que citar hace un momento me hablaste de el servicio aeronaval sería el senan como tal y el otro es el servicio nacional de fronteras que es para la parte fronteriza bueno se menciona porque ellos también tienen que ver con ese tráfico sinceramente ellos tienen que ver con esa coordinación intertacional y que no lo dejen por fuera teniendo en cuenta que ellos son una rama de la fuerza pública de la república de panamá así es son responsables de llevar a cabo en este caso todas las acciones todo lo que está relacionado a las operaciones aéreas y navales así es entonces yo desconozco a quienes pertenecen pero ellos están involucrados al final esto los tres forman parte del ministerio de seguridad correcto solo que con tienen que ver que están dentro de la rama de la fuerza pública policial del país solamente que tienen diferentes temas que tienen que abordar y trabajar en este caso uno en la parte de lo naval y otro en la parte de fronteras perfecto ok procedo a incluirlos entonces si para que no los dejen por fuera porque van a decir que no 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 tenemos nada que ver con el tráfico ilegal bien lo incluyo con las siglas o quieres que incluya el nombre completo puede ser con la sigla que se conoce se conoce más en la front entonces se eliminan los cuerpos de seguridad y defensa del país exactamente listo gracias a ti bien acá entonces antes de eliminar esa parte te pregunto establecer una coordinación interinstitucional para prevenir y enfrentar la casa furtiva y el tráfico ilícito de especies protegidas con los apoyos de mi ambiente ministerio de seguridad ministerio de desarrollo agropecuario ministerio público autoridad nacional de aduanas policía nacional sena senafron sería de esta manera si bien estas fueron inclusiones si así aquí me confirma que es con los apoyos si es con los apoyos ajá y en negrita bien aprobados gracias ya no yo creo que no se queda ninguno no con el ejercicio que acabas que acabas de hacer no se quedó ninguno de los responsables por fuera ninguno excelente sabina no pueden decir por desconocimiento ya no no acá por desconocimiento no fue fue por mucho conocimiento bien procedo al título en menos de 15 palabras establecer y aplicar las medidas para la protección a mi mal no me he jugado a medidas pero no sabía qué otra palabra utilizar es establecer y aplicar las normas las leyes en ese caso hay un poco hay un poco de todo hay un poco de medidas de leyes también hay acciones y y se pueden mencionar todas normas leyes acciones y no me paso de las 15 se puede porque es eso en vez de medidas las normas leyes pero normas y leyes no está una palabra que incluya todo hay una interrelación como tal leo de nuevo y establecer y aplicar las medidas para la protección a mi mal bueno de antemano el tema de establecer y aplicar es lo dejaba lo dejaba bastante abarcador y en cuanto a las medidas son todas las acciones que ha venido conversando arriba ok quedamos atentos a lo que tú nos digas y necesitas que ampliemos nosotros quedaríamos atentos ya sea buscar a consultar algo para si tú sientes puede ser normas y medidas bien procedo hay dos y ahí establecer aplicar 1 2 3 4 5 6 7 8 bien podemos hacer algo un poco para o se deja establecer y aplicar medidas para protección animal y esperamos si alguien de las demás comisionados lo ven dentro de las 12 horas perfecto como tú nos indiques así como tú nos indiques sabina ok aprobado el título si gracias sabina me llevo esto bien bien Bien, estamos en 372 palabras de las 500 permitidas para el acuerdo de animales silvestres y domésticos dentro del problema de segundo nivel de conservación. ¿Me permiten un momento para buscar la siguiente devolución? ¿Me permiten un momento para buscar la siguiente devolución? ¿Me permiten un momento para buscar la siguiente devolución? ¿Me permiten un momento para buscar la siguiente devolución? No, pero no Dave, estamos en 382 palabras. Ricardo Sí, dime, Lesbía Solamente para comunicarte que me había escrito Doralis Correcto Para presentarnos sus excusas ha estado en temas de vacunación y movimientos que han tenido que hacer de la Junta de Allá con otros temas de donde ellos están, de su corregimiento que nos promete que para este jueves sin falta nos acompañará en la sesión que viene Muchas gracias Lesbía, también aprovecho para comentarles y compartirles que la comisionada Emi Serrano escribió para dar sus excusas para el día de hoy ya que está en jornada de reforestación con la universidad y estaban en campo desde horas muy tempranas lo que les impide por el área donde se encuentran el no tener conectividad También se excusa por no poder enviar la devolución del trabajo que se le había asignado pero que queda atenta para la posesión en cuanto a la devolución y el desarrollo de los mismos por lo que buscamos el agua y el agua Gracias. Permítanme un momento. Gracias. 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 Bien, comisionada, equipo, ¿pueden ver la hoja de trabajo? Sí, sí, se ve. Perfecto, procedo. Cedo. Bien, como aparece en el documento Word, la propuesta para. Yo no sé si soy yo, pero ahora no veo la hoja. No, no se ve, Ricardo. Ok, me permiten un momento. Bien, comisionada, equipo, permítanme un momento. ¿Pueden ver la hoja de trabajo? Sí, sí. Bien, gracias. Bien, como está planteado en la presente devolución, procedemos a ver los problemas trabajados y las propuestas de solución. Como ven, los problemas de sensibilización ambiental, en este caso del clúster de nivel 2, de los problemas de segundo nivel para conservación, están planteados de la siguiente manera. Número 1. Se fue de nuevo. No se ve en la pantalla, Ricardo. Ok, permítanme un momento. Permítanme un momento. Ahora sí, señora Sabina. Sí, ahora sí se ve. Ok. Bien. Vamos a confiar en que se va a mantener ahí. No se va ahí, huyendo. Ok. Los problemas de sensibilización ambiental están de la siguiente manera. El primero, toda la humanidad tiene la responsabilidad de construir un nuevo mundo donde el desarrollo no implique destruir los elementos naturales, dando origen a cantidades de problemas ambientales. Siguiente, se debe tener conciencia del daño causado, se debe apoyar para proteger, crear más ideas o maneras de cuido. El país debe invertir en el cuidado del medio ambiente, que se le enseñe algún programa en clases. Implementar capacitaciones para que tomen conciencia sobre el bienestar de cuidar nuestros recursos. Acabo campañas que inspiren a la sociedad a cuidar y convivir con su medio. Mejorar el ambiente y que nos orienten más de cómo preservarlo y cuidarlo. Leyes más eficientes contra las malas prácticas y, como resultado, una sociedad más preocupada por su ambiente. Es una necesidad de la población, ayuda a controlar la contaminación ambiental. Promover de manera más eficiente lo que significa la huella de carbono y los beneficios que le traería a nuestro país y al planeta. La mayoría de los beneficios que le traería a nuestro país y a los beneficios que le traería a nuestro país. El ambiente y su diversidad, como la fuente de desarrollo sostenible, vivir en armonía con la naturaleza. Proteger el ambiente viviendo en armonía con la naturaleza. Veamos ahora las propuestas de solución. Cabe destacar que cada uno de los aportes de problemas para cada uno de estos anteriormente leídos, cuesta cuenta con su respectivo código de ágora. Bien, desde las propuestas de solución están las siguientes. Incentivar la limpieza en la ciudad a través de un pacto con los ciudadanos, empresarios y gobiernos. Y castigar con multas a todo aquel que dañe, ensuciar los lugares públicos de toda la ciudad y construcciones de más parques. Solución, concientizar a la población para que sean más cultos y mantenga la ciudad limpia. El cambio climático es sin duda un fenómeno producido por la mala utilización de los recursos naturales por parte del hombre, el cual se ha encargado de desaparecer gran cantidad de especies por sus malas prácticas que afectan tanto a la humanidad como a la especie de animales, plantas, la capa de ozono, ríos, etc. Hoy en día estas afectaciones son tan claras que vemos como el calentamiento global produce grandes daños a nuestro planeta. Solución, crear conciencia a través de capacitaciones comunales gestionado por mi ambiente con el fin de que las personas conozcan la importancia que es plantar un árbol. Todos los beneficios que obtienes para el planeta, algunos árboles mantienen el agua en sus raíces, protegiendo el suelo de la erosión. El resultado que espero es lograr una mayor conciencia de la población, solo educando a las personas sobre la importancia que tienen los árboles para garantizar la conservación de las especies y de la vida humana. Podremos prometer un futuro para nuestras generaciones. Siguiente. La educación ambiental en nuestro país se ve muy poco reflejada en los hogares, escuelas, colegios y las comunidades. Es por ello que cada día vemos como la naturaleza se ve afectada por las manos del hombre y como la poca cultura conservacionista acaba con nuestra identidad, que es lo que caracteriza de los demás. Es por ello que considero que asesorar los proyectos de base educativa y comunitaria que gestionan la labor de educación ambiental con el desarrollo de las actividades de emprendimiento ecoturístico sostenible será una buena alternativa para crear una conciencia económica sostenible en las presentes y futuras generaciones. Esto traerá beneficios como moderación del uso de los recursos, reducción del exceso del consumismo, apoyo a la economía local, entre otros. Esperando mi propuesta sea de agrado, me despido con el deseo de que sea tomada en cuenta. Falta de conciencia ambiental a nivel del distrito de Ocú o incumplimiento de las leyes ambientales. La solución a este problema en mi distrito de Ocú vendría ligada al apoyo regional al Ministerio de Ambiente en puntos como lo son guardaparques fijos en nuestra reserva y áreas verdes, policía ambiental permanente en el distrito, personal capacitado en protección animal y vida silvestre disponible 24-7. Siguiente, una ciudad, el aire y el suelo están contaminados y hay la degradación de estos recursos naturales. De esta manera la gente empezó a pensar un lugar sostenible será la formación de ayuda humanitaria personalmente. Esto ayuda a despejar la mentalidad y a crear rasgos importantes. Los seres humanos como la educación compartida con familiares, amigos, etcétera, personas. Siguiente, el problema de nuestra región es la falta de conciencia o conocimiento de temas en este aspecto. Es posible que necesitemos empezar desde casa, pero lamentablemente no es así. Y en este caso empezamos desde la escuela y motivemos a nuestros niños a sembrar, reforestar y cultivar diferentes árboles y plantas, creando políticas que ayuden a fortalecer ese aspecto. Programas que nos lleven a la elaboración de áreas verdes, parques con áreas verdes, que el niño al estar ahí se dé cuenta que debe cuidarlo y protegerlo. Debemos despertar esa sensibilización sobre las consecuencias que nos trae el no cuidar y proteger el medio ambiente. Espero nuestro medio ambiente. Espero lean y pongan en práctica mi propuesta, ya que urge pensar en mi provincia de Los Santos en ese aspecto. Siguiente, mejorar los procesos operativos y disposición final en el manejo de residuos. Final, en el manejo de residuos a fin de salvaguardar y proteger la salud pública de los ciudadanos del distrito y de los que nos visiten. Reducir la generación de residuos a través de una iniciativa como implementación de las buenas prácticas al momento de tratar los residuos como son programas de capacitación y sensibilización y lo más importante, la creación de una planta recogedora donde se beneficiará toda la población del distrito. Siguiente, la deforestación ha causado bajos niveles en los caudales de las quebradas del corregimiento. Solución, se necesitan programas de concientización a las personas que poseen terrenos por donde pasan estas quebradas creando una regeneración forestal, delimitando zonas de preservación de los márgenes de las quebradas y evitar que la temporada de sequía baje el caudal del agua de las quebradas. Siguiente, cerrando la brecha con la calzada del Bicentenario, mejorando la entrada en la villa, deberíamos crear conciencia entre los ciudadanos para representar el medio ambiente, conservar nuestras áreas verdes, reforestar las áreas de bosques, que los ciudadanos respeten y sean responsables ante el daño que puedan hacer al medio ambiente. Multa y sanciones. Siguiente, en nuestro país hay muchos dueños de fincas que no ven el valor en preservar los bosques primarios. Es por ello que propongo que se creen programas de educación a los dueños de fincas sobre el valor de los bosques primarios y su fomento y su cuidado a través de subsidios para mantener la biodiversidad en nuestro país. Siguiente, problema. El mal uso de la utilización del medio ambiente ha provocado un deterioro en el mismo. Solución, implementar medidas para enseñar a los agricultores o ciudadanía en general a conservar el medio ambiente, ya sea en el cuido de sus ríos, quebradas y la importancia de la reforestación. Siguiente, un jardín botánico está destinado a la conservación y divulgación de diferentes tipos de especies vegetales. Se pueden poner arcos en las entradas de dicho jardín donde refleja lo autóctono de nuestro pueblo. Siguiente, la crisis ambiental se genera por el crecimiento económico sin tomar en cuenta los efectos negativos que producen desequilibrio en el sistema. El deterioro del ambiente va en aumento. Propongo, se refuerce en la ley creada, implementar en la educación panameña el cuidado ambiental, sancionar severamente a quienes incumplan las leyes, endurecimiento de leyes. Siguiente, esta propuesta está encaminada a desarrollar programas en materia ambiental para la enseñanza de la educación ambiental en las escuelas y comunidades, y que los mismos conozcan la importancia de la biodiversidad como medio de desarrollo para el ser humano. Es importante señalar que los estados, a través de mi ambiente, destinen recursos para tal fin. Importante señalar que cada una de estas propuestas de solución cuenta con su respectivo código de propuesta o código de ágora proveniente de la misma. Bien, en la definición del problema, en la región central se tiene una cantidad de problemas ambientales los cuales están amenazando con destruir el medio ambiente. Se debe tener conciencia del daño que se está causando. Para detener esto, se debe hacer programas de capacitaciones, sensibilización, leyes más rigurosas, contra las malas prácticas ambientales que sirvan crear conciencia para proteger el ambiente y su diversidad. Ahí traté de resumir todos los problemas. Sabina, te hago una consulta. Ajá. Hasta la parte de causando está inmerso los aspectos señalados no implique destruir los elementos naturales dando origen a cantidad de problemas ambientales, conciencia del daño causado, conciencia sobre el bienestar, leyes más eficientes contra las malas prácticas, contaminación ambiental, ambiente viviendo en armonía. Bien. En la región central se tiene una cantidad de problemas ambientales los cuales están amenazando con destruir el medio ambiente. Se debe tener conciencia del daño que se está causando. El problema, te consulto, Sabina, sería hasta se está causando o la parte también para detener esto era parte de lo que se propuso como propuesta de solución o sería todo el planteamiento que está en en pantalla. No entiendo. los problemas ambientales es lo que está amenazando a destruir el medio ambiente, ¿no? Correcto. Como problema estaría todo hasta y su diversidad o se debe tener conciencia del daño que se está causando. Se quedaría todo como tal en la propuesta porque hay aquí hay dos puntos que te pido y solamente no nos comentes en la región central se tiene una cantidad de problemas ambientales los cuales están amenazando con destruir el medio ambiente. Se debe tener conciencia del daño que está causando. Luego hablas para detener esto se debe hacer programas de y se pide. Sí, sí, sí. Ya, ya lo vi. Sí, abajo sería como la solución, no sería el problema. Correcto. Ya, ya lo vi. Y entonces fue lo que yo desarrollé abajo entonces los acuerdos. Correcto. Correcto. Ajá. Porque está causando estás enmarcando el problema en síntesis ya luego de reformulado y ahí está estaría todo toda una cantidad de problemas que destruyen el ambiente pero se tiene que tener conciencia del daño que se está causando. Hasta ahí lo enmarcas como tal como el problema ya reformulado. Luego entonces hablas de las medidas de propuestas de solución. podríamos poner que se debe tener conciencia del daño que está causando al ambiente y a su diversidad y eliminamos todo lo demás al ambiente y a su diversidad o su biodiversidad es lo mismo. Bien, procedo a poner en rojo mantengo bien en la región central se tiene una cantidad de problemas ambientales los cuales están amenazando con destruir el medio ambiente se debe tener conciencia del daño que se está causando al ambiente y a su biodiversidad quedaría hasta ahí Sabina en propuesta de problema eliminando todo lo que está en color rojo y adicionando lo que está en azul con lo que nos está proponiendo en este momento. Ricardo, la señora Sabina se salió ¿te diste cuenta? Sí, acaba de escribirme para decirme que la sacó la desconectó tuvo un problema de internet que está tratando de conectarse nuevamente bien aguardamos entonces a la comisionada ¿sí? 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 Gracias. 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 Dime. Gracias. 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 ¿Me escuchan? Bienvenida, Sabina. Wow. Yo no sé, creo que fue un bajón de electricidad o algo, porque ni mi celular podía entrar. Esos cambios, sí. Sí, sí. Sí. Wow. Bueno. Perfecto. ¿Me permites? Creo que puedes ver en pantalla, Sabina, el Word. Sí, sí, lo veo. Bien. Gracias, Sabina. Y sobre todo, gracias por hacer todo el esfuerzo para regresar. Bien. Sabina, queda de la siguiente manera. En la región central se tiene una cantidad de problemas ambientales, los cuales están amenazando con destruir el medio ambiente. Se debe tener conciencia del daño que se está causando al ambiente y a su biodiversidad. Terminaría con un punto, se eliminaría lo que anotaste, que comentaste y se encuentra en color rojo. Ajá. Sí, me parece. Procedo. Aprobado. Aprobado. Gracias, comisionada. Al revisar las propuestas de solución regionales, se encontraron propuestas como incentivar la limpieza en la ciudad, castigar con multas a todo aquel que dañe, concientizar, concientizar a la población para que sean más cultos y mantengan la ciudad limpia. Crear conciencia a través de capacitaciones para que las personas conozcan la importancia que es plantar un árbol. ¿Qué es? ¿O de plantar un árbol? De plantar un árbol. Ok. Pero ya estoy viendo cosas ahí que se pueden eliminar. Podemos estar trabajando inmediato. Ah, ok. Porque, mira, si es limpia la ciudad, limpiar la ciudad y castigar con multas a todo el que dañe, concientizar a la población que sea más culto y se puede quitar y mantener la ciudad limpia. Ok. Si ya estamos, estamos diciendo limpieza de la ciudad. Después, cuando a veces uno está cansado no lo ve. Ok. Educación para que la persona conozca la importancia de plantar un árbol. La educación ambiental en nuestro país se ve muy poco reflejada en los hogares, escuelas, colegios y las comunidades. Falta de conciencia ambiental o incumplimiento de las leyes ambientales. Disposición. Ok. Te consulto. La falta de conciencia ambiental o incumplimiento de las leyes ambientales estaba como propuesta de solución o era una problemática que pudiste ver dentro de las propuestas de solución? Falta de conciencia ambiental o incumplimiento de las leyes ambientales. Estaba dentro de la no era problema. Correcto, porque veo también acá. Sí. Falta de conciencia ambiental o incumplimiento de las leyes ambientales. Acá si veo disposición final en el paneo de residuos, sí. Pero estas sí que consulto si de repente las habrás. Sí, está arriba, está en la educación ambiental. Correcto. Sí, 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 sí. Sí, había una persona que sí hablaba acerca de educación ambiental. Había unos que hablaban de que no había en los hogares. Había otros que no había en las escuelas. Entonces lo que hice fue la educación ambiental, la escuela, hogares, colegios y comunidades. Sí, te sigo, te sigo, Sabina. Porque incluso acá habla de materia ambiental para la enseñanza de educación ambiental en las escuelas y las comunidades. Ya está incluida arriba. Correcto. Y ahí habla algo importante. Acá habla programa de educación a los dueños aparte, a los dueños de fincas sobre el valor de los bosques primarios. Ajá. Bien. No sé si ya estaría, lo que está en verde estaría inserto en lo de arriba y en la parte de abajo de la materia ambiental. Arriba. Porque en la educación ambiental hay pocos refrages hogares, escuelas, colegios y comunidades, falta de conciencia ambiental. Ajá, ya está, ya está, ya está arriba. Porque es lo mismo, lo estoy repitiendo. Escuelas, comunidades, la estoy repitiendo. Correcto. Te hago la consulta porque ya está inserto, pero recuerda que la decisión es totalmente tuya como comisionada. Sabina, yo solamente procedo a indicarte qué aspectos de repente están insertos. Hay otros inmersos, hay otros que pueden estar relacionados, pero en este caso sí aparecen. Sí, 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 sí lo puedes eliminar lo que tienes ahorita marcado porque está arriba, está clarito. Bien, procedo a ponerlo en rojo. Gracias por verlo. Bien. Seguiría. Disposición final en el manejo de residuos. Programa de educación a los dueños de fincas sobre el valor de los bosques primarios. Materia ambiental para la enseñanza de educación ambiental en las escuelas y comunidades. Y que los mismos conozcan la importancia de la biodiversidad como medio de desarrollo para el ser humano. Yo pienso que sí se puede eliminar materia ambiental para la enseñanza de la educación ambiental en las escuelas y comunidades, porque arriba lo dice. Está clarito la educación ambiental en nuestro país. Bien, entonces acá se eliminaría tomando en cuenta que lo está proponiendo como un problema, más no como una solución. ¿Cierto? Ah, exactamente. Por cierto. ¿Y la importancia de plantar un árbol se mantendría? No, no. Yo eso lo iba a eliminar. Capacidades para que las personas conozcan, para que sean más cultos, creen conscientes a través de la educación para que las personas… Pero es que no es específicamente plantar un árbol. Bien. En este caso, te hacía la consulta específica para la palabra de, si lo quieres conservar… Educación para que las personas conozcan la importancia de… No, de plantar un árbol. Déjalo ahí, porque una persona lo puso específicamente, ¿no? Correcto. Lo puso de esa manera. Aunque a mí me llamó la atención de que un árbol será reforestar, pero bueno. Y luego explicó las ventajas del árbol. Correcto. Bien. Procedo en este caso. Igual también, Sabina, en la parte que hace el desarrollo de la propuesta de solución, enmarca también árboles como tal. De repente, con lo que acabas de comentar, se me ocurre ampliar la vista a lo que tú nos comentes, de conozca la importancia de plantar árboles. Ajá. Pasar de un árbol… Árbol. Que la propuesta… Mira, hay dos propuestas desde Ágora que hablan de árbol, pero la persona antes de eso plantea un contexto de la importancia de reforestar, de los árboles, de las acciones de siembra. Quiere decir que lo ve como un todo. Ajá. Podíamos ponerla… Conozca la importancia de la reforestación. Correcto. Y ahí ya incluimos a todo y ponemos los beneficios de la reforestación y todo. Tú abajo lo comenta en una de las propuestas de solución. Ajá. Bien. Procedo a leer entonces. Incentivar la limpieza en la ciudad. Castigar con multa a todo aquel que dañe. Concientizar a la población para que sean más cultos. Ok. Aquí en la… Concientizar a la población para que sean más cultos. No es… No es… Hay que… Ajá. Porque ya está crea conciencia a través de la capacidad de la persona con… Ajá. Ok. Ya está. Eso también se elimina. Bien. Qué bien, Ricardo, que lo veas. Ajá. 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 la limpieza en la ciudad, castigar con multa a todo aquel que dañe, crear conciencia a través de capacitaciones y educación para que las personas conozcan la importancia de la reforestación, disposición final en el manejo de residuos, programa de educación a los dueños de fincas sobre el valor de los bosques primarios, materia ambiental para la enseñanza de la educación ambiental en las escuelas y comunidades, y que los mismos conozcan la importancia de la biodiversidad como medio de desarrollo para el ser humano. Se iba a eliminar materia ambiental, ¿no? Porque ya se había puesto la educación ambiental. Bien, en ese caso tendríamos entonces que retomar porque habías comentado lo que pasa es que con la eliminación de la parte en rojo era el complemento con materia ambiental. Ajá, sí, sí, sí. Ok. Correcto, se mantenía materia ambiental eliminando la parte en rojo que ya lo complementaba. Ajá, lo que pasa es que sí, porque materia ambiental es formal. Es la educación formal, sí, sí. Y yo hago, pongo educación formal, informal. Ajá, ok, sí. Bien. ¿Aprobado, comisionada? ¿Cómo? ¿Aprueba? Ajá, aprobado. Gracias. Bien, la Comisión de Ambiente de la Región Central acuerda promover una cultura ambiental. Ok, aquí se elimina, aquí se repite cultura ambiental. Ajá. En los ciudadanos, a través de la formación integral, la investigación, la promoción y divulgación del proceso de educación ambiental formal, no formal e informal, con apoyo de los ministros, en los, por apoyo de, ok, eliminarlos. Bien, el Ministerio de Educación. El Ambiente, Desarrollo Agropecuario, viene siendo, ¿te referías a Mida? Sí, es Mida. Ok, es Mida. Su industria era Misi, ¿cierto? Misi, ajá. Arap, porque ahora es conservación de todo, de todo, de todo. Ahí sí me, 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 me fue difícil, porque tenía que pensar en toda la conservación, no solamente de uno. Correcto, sí, se hizo bastante completo. Sí, autoridad de aseo urbano. Es, no, es la, es la, sí, la autoridad de aseo, ¿no? Correcto. Y entonces, autoridad de aseo urbano y domiciliario. Y domiciliario, porque como hablaban de los desechos, de la buena disposición de los desechos. Correcto. Municipios y universidades. Ajá. Bien. ¿Cómo se ponen los municipios de todo, de las cuatro provincias? ¿ Municipios en general? Sí, puede ser gobiernos, gobiernos locales. Me parece mejor gobierno local que el municipio. Ok. Porque hay que involucrar a los cuatro. ¿Qué? 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 Los locales y universidades, ¿correcto? Ajá. Bien. Procedo a picar en rojo. No me fue fácil esta. Pero la propuesta muy bien, Sabina. Me tuve que pensar en todo lo que había que conservar, Dios mío. es ese ejercicio que siempre le reiteramos el agradecimiento porque esa dedicación que le que le imprimen a cada una de las propuestas de solución, el buscar con quién, con quiénes, para qué, si va a ser un plan, cómo es ese plan, si se va a trabajar en conjunto, desde qué, desde un espacio, si es interinstitucional, privado, ese es sumamente valioso, Sabina. Bien, promover una cultura ambiental en los ciudadanos a través de la formación integral, la investigación, la promoción y divulgación del proceso de educación ambiental formal, no formal e informal con apoyo al Ministerio de Educación, Mi Ambiente, Mida, MISI, Actividad, Autoridad de los Recursos Acuáticos, Autoridad de Haceo Urbano y Domiciliario, Gobiernos Locales, Universidades. Perfecto. ¿Aprobado? Aprobado. Procedo, comisionada. Establecer programas de sensibilización y capacitación a las comunidades para crear conciencia de la preservación, conservación, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, los ecosistemas y su biodiversidad con el apoyo de Mi Ambiente, Educa, la sociedad civil, empresa privada, universidad, ONG. Gracias. Un momento solamente para. Esa la puse porque había propuestas que decían específicamente a las comunidades y sensibilizar y capacitar a las comunidades. Había propuestas de soluciones. que se refería a sensibilizar y capacitar a las comunidades. Y me parece bien que se capacita a las comunidades. Bien. Un momento. Bien. ¿Se aprueba comisionada? Sí. Gracias. Procedo. Establecer la enseñanza obligatoria de la educación ambiental y la gestión integral de riesgo de desastres en el sistema educativo. Aquí en la... Permítame un momento. ¿Sería desde la educación primaria o en la educación primaria? Desde la educación primaria. Es que siempre se me olvida cómo se dice. Ya, no sé, desde la educación primaria. Yo decía antes primaria, secundaria y universidades, oficiales y privadas. Pero yo no sé, hoy en día todavía no me aprendo y lo discutimos la vez pasada que creo que Annie fue la que me ayudó diciéndome cómo se refiere ahora a cómo desde primaria, secundaria y universidad. Pero yo creo que no sé cómo se dice ahora. Pero es importante la mención que hace Sabina, es importante la mención que hace desde primaria, secundaria y universidades y universitaria. En este caso, si es universitaria queda abierta a oficiales y particulares. Ok. También puedes mantenerlo sin ningún problema Sabina y lo terminamos de leer. ¿Te parece? Ok. Establecer la enseñanza obligatoria de la educación ambiental y la gestión integral de riesgo de desastres en el sistema educativo desde la educación esto sí estaba desde la educación primaria, secundaria y universidades oficiales y particulares como una estrategia para la conservación, el desarrollo sostenible de los recursos naturales, la protección del ambiente y la prevención con el apoyo de Meduca y Ambiente. Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Gracias. Sería Mida. Ajá. Y si. Sí. Correcto. Arap. Ajá. Arap. Cursos acuáticos. Autoridad de aseo urbano y domiciliarios. Municipios, universidades. ¿A qué municipio sería? Gobierno local. Gobierno local. Gracias. Correcto. Haciendo estos reemplazos, ¿quedaría aprobado? Sí. Gracias, comisionada. Hacer cumplir y sancionar severamente a quienes incumplan las leyes ambientales, tales como la ley cuarenta y uno de ley cuarenta y uno de julio de mil mil cientos noventa y ocho. Esa es la ley general del ambiente. Yo no sé si se puede eliminar general del ambiente. Si lo dispone. Sabina, claro que sí. Pero yo siempre lo uso para mí, o sea, porque después se me olvidan que cuál es. la cuarenta y uno de la general del ambiente. Esa sí ya me la aprendí. Estaba yo trabajando, correcto. Sabina, en este caso necesito que me invites y procedo a eliminarlo. Sí, sí. porque ya de una vez de ley número 10 del primero de julio mil novecientos noventa y dos la cual la educación ambiental es una estrategia para conservar y desarrollar los recursos naturales y preservar el ambiente. Esta es una cita de la ley. Se mantiene o se deja solamente como ley número 10 del primero de julio mil novecientos noventa y dos. Ok, esa es la que dice que la educación ambiental es obligatoria. Se puede eliminar porque hay, pero yo siempre me gusta para mí. Correcto. Daría con el rojo llegaría hasta ley 10 del primero de julio mil novecientos noventa y dos. Acá el equipo lo que se solicitaría equipo con lesbias sería entonces citar cuáles son las leyes y de qué habla para juntarlo al actual formato. Ok, me parece, si se adjunta o algo, me parece bien. Perfecto. Bien, lo mantenemos en rojo solamente para tenerlo como referencia. Luego está la ley número 2 de 12 de 295 sobre la conservación, protección, aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad. Eso es lo que se refiere a esa ley. Si se complementa con incluir las leyes, perfecto. Listo, procedo a ponerlo en rojo. Con el apoyo de Mi Ambiente, Meduca, Missy, Arad, hay una coma más, iba a incluir alguno más o era hasta la coma. Ah, es que me puse a pensar que como son leyes quería que los comisionados me ayudaran. Como son leyes, yo sé que Missy sí está involucrada porque ya lo hemos visto en las otras leyes. Lo hemos visto. Arap también porque ya lo hemos visto. Mi Ambiente también y Meduca también. En lo que es conservación del ambiente. ¿Te parece entonces también puedes conservar lo que está en rojo porque como incluye a las instituciones, si tienes a bien, puedes conservar lo que está en rojo en este caso y agregas acá lo que ya habías propuesto, ¿no? Que era la... La Ley General de Mi Ambiente. Esa es la Ley General de Mi Ambiente. Esta puede ser... Ley General de Mi Ambiente. Como no soy abogada, tú sabes, ¿no? A veces uno no sabe interpretarme y entonces esos son Missy. No te preocupes. ¿Bien? ¿Bien? Una pregunta. ¿Tení es abogada? Ella es investigadora y está especializada en el área de toda la parte ambiental, residuos, y también comportamiento de... Tema de gases de invernadero, también cambio climático. ¡Qué bien! Ya. Bien. Sobre la Ley General de Mi Ambiente, la Ley Biel del primero de julio, la cual establece... La cual... establece la ley... la educación ambiental como una... Como una estrategia para conservar y desarrollar los recursos naturales y preservar el ambiente. Ley número 2 de 12 de enero de 1995 sobre la conservación, protección y aprovechamiento de los recursos de la diversidad con el apoyo de Mi Ambiente me educa. Misi, Arap. Yo lo dejaría hasta Arap porque... porque sinceramente no sé quién es más y se entran cuando se hacen las leyes. Bien. Para lo actualmente citado, se hace... se hace bien la correlación entre lo que estaba desde Ágora y tú lo abarcas desde un punto que no entra en conflicto con lo que propuso el ciudadano, sino que atiende lo que el ciudadano propuso con el complemento que brinda de las instituciones y las leyes. Sí, porque él dijo que se deben a... La palabra me gustó mucho, creo que imponer endurecimiento de las leyes, algo así, sancionar y cumplir. Y hablaba también de implementarlas, que en este caso es cumplirlas. Cumplirlas y sancionar. Correcto. Sí, lo dejaba. Y las leyes existen, ahí están. Correcto. Y el ciudadano en su propuesta lo dejaba muy claro y marcado en la propuesta de solución. Bien. Comisionada, procedo a ponerlo en negro, color negro. Hacer cumplir y sancionar severamente a quienes incumplen las leyes ambientales, tales como la ley número 41 de julio de 1998 sobre la ley general de mi ambiente, ley número 10 del 1 de julio de 1992, la cual establece la educación ambiental como una estrategia para conservar y desarrollar los recursos naturales y preservar el ambiente, ley número 2 del 12 de enero de 1995 sobre la conservación, protección y aprovechamiento de los recursos de la biodiversidad con el apoyo de mi ambiente, me educa MISI y ARAP. Me gusta así mejor, que se queda así. ¿Se aprueba? Sí, se aprueba. Gracias, comisionada. Siguiente, fortalecer los programas existentes de capacitación sobre el tema de recibos no peligrosos y desechos peligrosos orientados a la comprensión y toma de conciencia orientado a la comprensión y toma de conciencia de los problemas ambientales asociados a la línea a la inadecuada gestión de residuos y desechos. Ajá. Eso lo propuso una propuesta donde hablaban de los desechos. Él decía que se capacitaran y se hablaba de las tres R, creo, pero bueno, ahí está el manejo integrado de desechos peligrosos y no desechos que se capacitaran. No sé si soy yo, pero no veo el GOR. Es correcto, no se ve, Ricardo. Ok, permíteme. Ok, permíteme un momento. En este momento no se está viendo el GOR. Aún no se ve. busqué, ya busco. Pero disculpen los temas de conectividad. Vimos hasta lo último, lo de desecho lo vimos y se fue. Ok. Ok. Ahora sí, Ricardo. Vale. Bien. Aquí, importante. Se fue otra vez. Ok. Permítame un momento nuevamente. Hoy no está jugando sucio el internet. Oye, qué feo me sacó a mí. Dios santo. Permítame un momentito solamente para volver a buscar. Ok. Gracias. y 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 Gracias. No se te escucha, Ricardo. Tiene el micrófono apagado. Bien. Ahora, gracias, Levia. Aún nada. Ok. Un momento. No puede ser que ya terminando. Permítanme. Que falta muy poco para salir con un acuerdo. Señora Sabina, hoy que estaba sola tenía que traerse su macito y decir, de acuerdo. Como pegarle a la mesa. De verdad que sí. Ok, déjenme. ¿Usted no sabe cuánto ha aprendido yo? Wow, me encanta esto. Porque a mí me sirve particularmente. Déjenme decirle que admiro su dedicación, su pasión, su compromiso. Porque sabemos que hay a veces una agenda apretada que cumplirá dedicación a la familia. Y usted prácticamente ha sido fiel a este compromiso con Pacto Bicentenario. Sí, lo que pasa es que la responsabilidad para mí es muy importante. Entonces, no sé, es sobre, y por lo menos ahorita mis hijos están ahí afuera esperándome para salir y aquí están abriendo y cerrando la puerta. Entonces, pero para mí es la responsabilidad. Y en un momento dado tengo que organizarme, ¿no? Organizarme sumamente para poder cumplir con todo lo que hay. Nomás es cuando venga el bebé de mi hija, vamos a ver cómo puedo, ¿no? Pero bueno. No, no, sí sé. Es la responsabilidad la de que mi mente no se puede quitar. O sea, es eso, ¿no? Ya es una responsabilidad para mí. Todo el mundo tenemos compromisos y tenemos compromisos serios y que abarca familia, trabajo, otras actividades. Pero en ese caso, entonces, habría que organizarse, pues, de la mejor manera. Correcto. Y gracias a tu compromiso. Así es. Acá de decirnos que eres responsable, lo has validado desde el día uno, Sabina. Sí. Lo has hecho sentir en todas las sesiones. Sí, lo que yo pienso es que, bueno, ya es una responsabilidad. Entonces, ok, si te tienes ese día que levantaste a las cinco de la mañana y hacer el trabajo, pues, tienes que hacerlo. ¿Me explico? Porque es tu responsabilidad. Y luego, bueno, programar ya todo lo demás que tienes que hacer. Un esfuerzo más. Un esfuerzo más tienes que hacer, pero lo tienes que hacer. Porque es tu responsabilidad. Gracias, Sabina, por el compromiso. Bien, díganme, por favor, que ahora sí está el gordo. Gracias. Sí, sí, ya se ve. Bien. Fortalecer los programas existentes de capacitación sobre el tema de residuos no peligrosos y desechos peligrosos, orientados a la comprensión y toma de conciencia de los problemas ambientales asociados a la inadecuada gestión de residuos y desechos. Ahí se refería también a las tres R, no reutilizar y todo. Pero ahí está clarito la gestión de residuos. Porque el señor lo dijo en su propuesta de solución. Incluso en la parte de desechos peligrosos queda abierto. No lo no lo menciona aquí ni tampoco en Ágora. Pero hay algo en la parte de desechos peligrosos. Está la orientación a la parte hospitalaria. Así es. Y aquí queda abierto y no lo encierra, no lo no lo limita. Así que lo dejas abierto. Así abierto. Bien, gracias Sabina. Sabina, estaría hasta ese punto. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Gracias. Gracias Sabina. Bien. Como título propuesto está fomentar las medidas de sensibilización y educación ambiental para la conservación del ambiente. A mí me gustó. Y se presentan ambas. Se presenta la parte de medidas de sensibilización y también en educación ambiental. Y eso fue lo que en la propuesta de solución hablaban. Sensibilización, educación ambiental. Sensibilización, educación ambiental. En todas las propuestas de solución. Correcto. Así es. ¿Se aprueba, comisionada? Sí, aprueba. Gracias, comisionada. ¿Me permite un momento? ¿Me permite un momento? ¿Me permite un momento? Bien, comisionada. Equipo, ¿me permite un momento? Siempre este ejercicio lo hacemos en línea para que quede todo debidamente registrado. Gracias. 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 Bien. Comisionada, en este caso contamos con un acuerdo para sensibilización ambiental con 436 palabras. y le pido al equipo por favor regresar al powerpoint Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video